Andaba el buen Jesús por el camino De su larga jornada por el mundo Y era caída la noche cuando vino A postrarse ante sus pies un vagabundo Y era caída la noche cuando vino A postrarse ante sus pies un vagabundo Hombre mendigo, que despreciado eres Dime que quieres de mí que yo te haga Que tú seas compasivo a mis heridas Y que quites de mi cuerpo toda plaga Que tú seas compasivo a mis heridas Y que quites de mi cuerpo toda plaga Ten piedad de mi plaga miserable Tú que llevas el bien por tu camina Tócalas con tus manos admirables Que con piernas en rosales las espinas Tócalas con tus manos admirables Que con piernas en rosales las espinas Hombre mendigo, que despreciado eres Que tú seas compasivo a mis heridas Dime que quieres de mí que yo te haga Y que quites de mi cuerpo toda plaga Toda plaga ¡Gracias!